Si vengo a despedirme, porque me voy muy lejos, en busca de consuelo y calmar mi dolor, ¿qué me causaste ingrata? Tan solo con tu olvido, que mal pagas querida, aquí hay tanto de amor, ¿qué me causaste ingrata? Tan solo con tu olvido, que mal pagas querida, aquí hay tanto de amor. Mañana que a tu mente, te lleguen mis recuerdos, de aquel romance inmenso, que existió entre los dos, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Mañana que a tu mente, te lleguen mis recuerdos, compárame si quieres, con el que ahora tienes, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo.